Hola, hola mis chicas, entremez, que gusto conectar con ustedes, una nueva semana, una nueva oportunidad cargada de energía y por supuesto en un ambiente muy agradable para brindar lo mejor de nosotras. Por EduMás Televisión, Canal 17, Plataforma Comunicacional del Ministerio de Educación Miner y yo como siempre en una muy buena compañía, la mejor compañía, ¿verdad de acá? No se pongan celosos, no, Brida Tejeda, ¿cómo estás, Brida? Yo feliz, yo feliz y hoy con un programa sumamente importante, sumamente inspirador porque hoy tenemos a una invitada que de verdad yo sé que muchas mujeres van a salir inspiradas al igual que nosotras. Así es, pero antes de presentar nuestro contenido central, como siempre, el preámbulo, nuestra frase, nuestra frase del día es, la belleza es cómo te sientes en tu interior y se refleja en tu mirada. Sofía Loren, señores, ¿cuánto debemos aprender de esta frase? Lo que somos por dentro como mujeres se refleja, se extrapola hacia nuestro exterior y eso es lo que debemos cultivar como mujeres. La belleza del alma, la que trasciende y perdura. Claro que sí, es que la belleza física se acaba y todos vamos a tener que llegar a un momento donde vamos a esa piel se cae, es flácida, al menos ustedes saben que nos demos nuestra ayudita. Pero hay que tomarse de las manos de Dios y esperar esos años conforme, así que lo que tenemos dentro, esto es lo que se refleja afuera y es una frase escrita por Sofía Loren. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer, tú eres más linda que Adriana. Ay, y que Sofía Loren, ah. Sí, así es. Porque hay esas canciones que la mencionan a ella. Y felicita también, felicita, felicita. Me encanta Rosa, mamma mía, mamma mía. De Italia para el mundo, Sofía Loren. Claro que sí, claro que sí. Y decir que Sofía Constanza Briggida Villini nació el 20 de septiembre del 1994 en Roma, conocida con su nombre artístico Sofía Loren. Es una actriz italiana, ganadora de varios premios, porque fue una actriz sobresaliente. Así es. Y bellísima Rosa. Así es, así es. Sofía Loren, ¿todavía está viva, señores? Claro. Sí, y bellísima. Claro. Pero no más bella que nuestra invitada, Dios mío. Un testimonio inspiracional tenemos acá después de la pausa. Ella está aquí con nosotras. Claro, ya llegó, ya llegó. Compartiendo, sí. Así que ustedes no se muevan de ahí, porque tenemos el testimonio de Heidi Florian, una madre que inspira acá en Entre Mes Mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!